No podía seguir mi campaña sin venir a Tamaulipas, sin venir a decirles que cuentan conmigo, que cuentan conmigo para un Tamaulipas seguro, para un Tamaulipas en donde lo digo claro y lo digo fuerte, no le daré prego al crimen organizado. No le daremos posibilidad alguna, porque no hay nada más importante para mí y lo haré como presidenta de México que la seguridad de sus familias. Fue la sentencia que la jefa lanzó al crimen organizado desde Matamoros, Tamaulipas. Estamos en los territorios en disputa del crimen organizado en el norte del país, Matamoros, la ciudad cuna del cártel del Golfo y que ahora los Zetas y el cártel de Sinaloa se disputan. Aquí, hasta hace un año, los enfrentamientos entre hombres armados en las calles habían dejado pueblos y colonias desplazados. Un saludo muy cariñoso para toda la gente de Tamaulipas y en especial a los matamorentes. Caminamos, no paramos, caminamos, caminamos, caminamos. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos todos. Compañeros, avanzamos. Custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad, similar al que custodia el presidente de México, con presencia del Ejército, Policía Federal y su seguridad personal, con una ambulancia disponible en todo momento al final del convoy, la jefa, como ella misma se ha autoyamado, visita Matamoros. Su agenda en esta ciudad no contempla ningún evento público masivo al aire libre en esta ciudad. Por la mañana, Josefina Vázquez Mota, en un hotel de la ciudad, recibió la visita de la sociedad civil, primero en un foro organizado en uno de los salones, donde personas previamente seleccionadas fueron las que pudieron entrar. Al mediodía, la candidata se trasladó al comité de campaña del diputado federal del Distrito 04. Ahí, al llegar, Vázquez Mota descendió unos metros antes para entrar caminando al lugar. Fue ahí donde la candidata lanzó su mensaje de sentencia al crimen organizado. El cerco de seguridad en torno a Vázquez Mota incluye elementos fuertemente armados del Estado Mayor, quienes portan armas largas y en ningún momento se le despegan. Posteriormente, en un convoy que incluyó tanquetas militares blindadas, Vázquez Mota acudió a una entrevista a una radiodifusora local ubicada a un kilómetro, para por la tarde regresar al hotel. En el hotel, la candidata comerá con lo que su equipo de campaña denomina la sociedad civil, quienes en su mayoría son familiares de políticos afines al pan locales y empresarios. En sus cortos desplazamientos por esta ciudad, la candidata presidencial no ha caminado en vía pública grandes trayectos ni ha tenido encuentros fuera de libreto con la población tamaulipeca, golpeada fuertemente por la violencia del crimen organizado. Cuando la candidata desciende, en todo momento es rodeada por hombres armados. El hotel donde la jefa se encuentra desde su llegada a esta ciudad está rodeado por tanquetas del ejército, marinos y policía federal, y el acceso a este se encuentra fuertemente controlado. Por la tarde, a las 18 horas, en el itinerario oficial está contemplado un evento masivo que se realizará en un salón de eventos sociales cerrado aquí en Matamoros. Para El Universal, informó Alberto Torres, enviado.